Música Con esta categoría lo que queríamos era que esos espectadores se convirtieran en creadores que no solamente asistieran al cine sino que también lo realizaran Pero ya cuando escuchamos que el campeón era él como lo soñamos yo creo que fue, o sea se cumplió ese sueño Pero lo que queremos aquí dejar claro es que el cine es para todos y todos somos todos ciegos, sordos, todos Entonces gracias por esta oportunidad y que sigan abriendo sus pasos como este Gracias Smart Films, el cine al alcance de tu mano Música Música ¡Gracias!